El primer paso en tu camino hacia el populismo es llegar al poder. La forma más fácil de lograrlo es presentarte como un líder paternalista, defensor del pueblo, de los pobres y de la soberanía nacional. Hoy llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Identifica descontentos y promételes que vas a resolver su satisfacción, incluso si no tenés ninguna intención de hacerlo. He venido a dar lo mejor que tengo, con mis aciertos y errores, para cambiar profundamente el rumbo de nuestro país. Acordate, estás luchando por la justicia social y todo lo que hagas es por el bien del pueblo. Dos, elegí un enemigo que aparente ser poderoso. Es preferible que sea minoritario o impopular. Hay muchas opciones. Los bancos extranjeros, la oligarquía, la sinerquía internacional, el FMI, los inmigrantes o las minorías étnicas y religiosas. La opción preferida por los latinoamericanos, el neoliberalismo. Una vez que lo elijas, crea un mito negativo a su alrededor para generar indignación y resentimiento. Esto te permitirá pegarle y se traducirá en amor al líder que lo combata. Repetilo hasta que el mito se vuelva realidad. Los que todavía creen en ese cuento, ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. A las privatizaciones, inmediatamente, desempleo. Tres, prometé y seguí prometiendo. Vas a poner dinero en el bolsillo de la gente, aumentar salarios, mejorar las jubilaciones y dejar de pagar la deuda externa. Una vez más, recuerda que estás profundamente preocupado por el bienestar de tu pueblo. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. No queremos que esto signifique lo que ha significado muchas veces, que es el aumento inmediato de los precios. Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente, porque parece ser que comenzar de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros, y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes, pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Pero vamos a controlar todo esto. El contrario es una palabra. 4. Para lograr tu objetivo, tenés que ganar elecciones. Tus punteros deben aprender a robar votos y controlar el sistema clientelar que has desarrollado. Si todo sale mal, tenés una última oportunidad en el recuento de votos en el correo y en la carga de datos electrónica. 5. Vas a necesitar mucho dinero en cash. Robar para la corona es un requisito indispensable. Después de todo, las campañas no son baratas y hay que pagarles a tus militantes. Ocultá el botín en conventos, mausoleos, campos y cantre de países vecinos. Lo más sublime es quedarte con empresas enteras y tierras. Los hoteles y casinos son indispensables para blanquear dinero. Pero tener aliados ricos en el extranjero o amigos mafiosos también puede ser de gran utilidad. 6. Si tenés un cargo público, usalo. No solo sirve como caja. Te permite nombrar asesores y empleados que van a actuar como punteros políticos. Utiliza los servicios del Estado como si fueran tuyos. Naturalmente, estos puestos deben ir para tus seguidores. 7. Apelá a los sentimientos y empatizá con los débiles. Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Las emociones te llevarán más lejos que la razón. Muy pocos comprenden de política, pero a todos nos duelen la miseria, las carencias y las enfermedades. 8. Exacerba esos temores todos los días y en todo lugar. Todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. El cambio climático, la pandemia o una posible escasez de recursos son grandes oportunidades. 8. Destruí a tus opositores. Todo vale. Usa la pauta oficial para controlar a los medios y asegúrate de que los periodistas estén de tu lado. Apelá a la mentira permanentemente. Es crucial repetir muchas veces la misma mentira. Así se asentará como una verdad indiscutida. 9. Apropiate de la verdad. Vos decidís lo políticamente correcto. Controla los medios, las redes sociales y la educación. De ahora en más, quien esté en contra tuyo es un enemigo del pueblo y de la patria. 10. Finalmente estás establecido como líder populista y llega a la parte más importante. ¿Cómo mantenerte en el poder? Es probable que una vez que seas presidente, te veas desprestigiado y no tengas ninguna posibilidad de ser reelecto porque tus políticas multiplican la pobreza. Ahí viene la genialidad del populismo creativo. Tenés que crear un nuevo candidato que te insulte utilizando las críticas más virulentas de tus opositores. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Es un mal gobierno. Toda su opción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Me parece que Cristina en determinado momento se convenció de que la Argentina estaba dividida en dos. en un grupo de personajes apátridos que querían terminar con su revolución y los otros. Y en verdad lo único que hizo fue dividir el mundo entre obedientes y desobedientes. Asegurate de tenerlo 100% controlado y luego bendícelo como el candidato de la renovación. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Hay que cambiarlo todo para que nada cambie. El monstruo que has creado podrá mostrar siempre una cara nueva. Sonriente, paternal y amigable que oculta el feo rostro de la corrupción.